Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer la segunda parte de esta clase de rock and roll Vamos a hacer con lo que quedamos en la clase anterior Vamos a hacer lo mismo, pero le agregamos a lo que hicimos a lo último Lo último que hicimos fue el pasito de cuatro pasos Que habíamos hecho un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Con la diferencia que vamos a empezar a buscarle un poquito más la velocidad El tiempo, el ritmo Lo mismo que con este Un, dos Un, dos, cruz Un, dos, cruz Acá lo que vamos a implementar Vamos a hacer un poquito más de hincapié en lo que es el pivot ¿Sí? Habíamos dicho que cuando hacíamos el rebote atrás Para cambiar de perfil hacemos un pivot Esto lo vamos a trabajar todo el tiempo, ¿sí? Al pivot Acá en esto lo que vamos a hacer es Yo cuando estoy marcando los primeros dos movimientos Tengo todo el peso del cuerpo en la pierna izquierda, ¿sí? Lo que voy a hacer es tratar de irme a la media punta A ver si de acá se ve Hago punta, talón Pero de acá lo que voy a hacer es subir a la media punta ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo suba a la media punta Lo hago de atrás Cuando yo suba a la media punta Para cambiar voy a hacer un cambio de cadera, ¿sí? Vamos a mover lo que es la cadera con el pivot del pie izquierdo ¿Sí? Marcamos una vez más Punta, talón Pivot Punta, talón, pivot Punta, talón, pivot Por inercia Van a ir despacio, de a poco Lo que van a hacer es trabajar todo en media punta Cada vez que yo tengo el peso del cuerpo en un pie Trato de apoyar la media punta ¿Sí? Marcamos una vez más Punta, talón, pivot Punta, talón, pivot Punta, talón, pivot Un, dos, cruzo Un, dos, cruzo Un, dos, cruzo Un, dos, cruzo ¿Sí? Ya trabajamos Lo que es el pivot ¿Sí? Lo que todavía no trabajamos es la velocidad Espero que en sus casas ya hayan practicado Vamos a trabajar un poquito la velocidad ¿Te parece? Vamos a hacer Escuchen El precalentamiento ¿Sí? Y le vamos a agregar estos dos pasos ¿Sí? Que venimos haciendo hasta ahora Probamos con un tema aún lento ¿Sí? Cambio de peso Lo que vamos a hacer acá Es tratar de buscarle el ritmo ¿Sí? Escucha la música Pasamos al pie derecho adelante Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Ya que estoy solo en casa Voy a buscar el ritmo Voy a buscar un poquito el swing El movimiento al cuerpo ¿Sí? Pasamos al izquierdo Y Un, dos Un, dos Un, dos Vamos al rebote atrás Con pie izquierdo Cinco Seis Siete Y Atrás Rebote Rebote Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Recuerden que es la mega punta atrás Y no es planta ¿Sí? Pasamos al pivot Rebote hacia Al cortado ¿Sí? Y Cambio Pivot Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Y Un, dos Un, dos Y Un, dos Pasamos al triple Salgo Y Un, dos Tres 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 Pivot Y Un, dos Un ahora lo que voy a hacer es bajar a planta, 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 lo que estamos haciendo acá es reconocer un poco cuando hacemos media punta y planta, si, media punta, rebote atrás y atrás, 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 atrás dedo chiquito hacia adelante, de pie izquierdo, salgo y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Voy a ir bajando Bajo, 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 bajo Fuerza en las piernas, ¿sí? Bajo, espalda derecha Un, dos, un, dos Subo Adelante, punteo Patada Y un, dos, un, dos Un, dos Doble Y un, dos, un, dos Un, dos Alargamos Quedo ahí, un, dos Pasamos al de cuatro pasos, ¿sí? Punta, punta, talón, talón Salgo Y un, un, un Un, un, un Es un poquito más rápido, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo Un poquito más lento, ¿sí? Poneme un tema lento, ¿sí? Para ir entrando a tiempo Por ahí, si se quiere decir Vamos a empezar a trabajar Este pasito que venimos haciendo Marcando Pa, pa Un, dos, tres, cuatro 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 Bien, pasamos al otro pasito, ¿sí? El punta, talón, cruzo A tiempo Cinco, seis, siete Y un, dos, cruzo Un, dos, cruzo Un, dos, cruzo Vamos un poquito para atrás Porque así no se nos ve los pies Con izquierdo Y un, dos, cruzo Izquierdo Vamos de nuevo Con izquierdo Y un, dos, cruzo 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 Recuerden detener algo adelante ¿Sí? Pero vamos a tiempo Cinco, seis Con izquierdo Y un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Estamos? Bien Ya lo tienen A los dos pasos A tiempo ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y Punta, talón Un, dos, tres Un, dos, tres Recuerden de pivotear Y cadera ¿Sí? Vamos a marcar En pareja Lo que hicimos en el precalentamiento ¿Sí? Este paso lo llamamos Chica al medio O Voy y vengo En contraposición Lo que vamos a hacer Cuando hicimos en el precalentamiento Del rebote Vamos a implementar este paso En pareja ¿Sí? Lo que vamos a hacer Me imagino que ya habrán practicado lo que es el traslado El básico ¿Sí? Arrancamos desde el básico Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Salimos al pivot Y rebote De pie Uno, dos Lo que voy a hacer es Traerla a la chica ¿Sí? Nunca soltarla Con mi mano que me sobra La mano derecha Lo que voy a hacer es ponerle la mano en el hombro a la chica ¿Sí? Para que pueda articular desde el hombro Desde el codo ¿Sí? Y desde la muñeca Y no lastimar Porque por ahí Al tener el brazo duro Ella va a querer girar por arriba Y yo la voy a querer bajar La voy a terminar lastimando Y no es la idea ¿Sí? Entonces Poniendo la mano en el hombro de la chica Voy a buscar la articulación Y que pueda girar ¿Sí? Entonces Vamos a hacer Pivot, rebote, pivot, rebote Atrás Pivot, rebote Pivot, rebote Pivot, rebote Pivot, rebote ¿Sí? Lo muestro de este lado Rebote, pivot Quedo ahí La chica Si se fijan bien Si se fijan bien El brazo que le sobra Acá se le va a hacer muy incómodo Siempre tienen que buscar la manera De que esté cómoda la chica ¿Sí? Pivot, rebote Pivot, rebote Pivot, rebote Este baile Lo que yo busco Personalmente Es en que la chica se luzca ¿Sí? Muchos dicen que Siempre el varón se luce Por el tema de las patadas Que largan Y todo eso Yo soy todo lo contrario Yo trato de siempre Lucir a la chica Y de que Ella se sienta cómoda Al bailar ¿Sí? Nunca dejando de lado Mi papel Porque es muy importante El tema de llevar En este sentido Este baile Es muy machista La mujer no puede hacer nada Sin el varón ¿Sí? Pero más adelante Posiblemente Pueden trabajar muchos pasos Las mujeres solas ¿Sí? Hay muchos pasos Que sin darme cuenta O que sin que yo se lo marque Ella lo puede hacer sola ¿Sí? Pero por ahora Todos estos pasos Son los que marca El varón a la chica ¿Sí? Desde el básico Los dos tenemos que buscar Yo le digo La mano boba No es bueno ¿Sí? Porque es como que Tenés todo el peso Hacia el otro lado Buscar un equilibrio En el cuerpo ¿Sí? Y entre los dos Tener la mano A distancia Por si yo le quiero Agarrar la mano Para llegar a hacer Algún truco En este caso Lo que voy a hacer es Para tener más a mano Y poder hacer El rebote Voy y vengo ¿Sí? Uno Dos La chica al medio Les digo la chica al medio Porque va y viene ¿Sí? Está en el medio Y salimos a un traslado común Rebote Uno Dos Rebote Uno Dos Uno Dos ¿Estamos? Bueno Eh Y por último Estamos haciendo todos pasos Muy básicos Para que lo puedan Ir Agarrándole la mano ¿Sí? Si no 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 lo entienden Lo vuelven a retroceder Y lo van a ir agarrándole Van agarrando la mano ¿Sí? Vamos a pasar por el último paso El último paso Vamos a hacer un contra giro De la chica ¿Sí? El contra giro Consiste en cuatro pasos ¿Sí? Ya habíamos trabajado lo que es La media punta Entonces vamos a trabajar eso La chica va a hacer Un rebote del pie derecho atrás Cuando avance Recuerden que el pie derecho ¿Sí? El pie derecho Tiene que Va a direccionar Así que lado voy a girar ¿Sí? Si yo lo pongo hacia adentro Mi giro va a ser hacia la izquierda Y no es la idea Yo quiero Girar hacia la derecha Entonces Desde el rebote Tengo que ubicar Ese pie Que se abra Que abra La articulación ¿Sí? Y lo que vamos a trabajar Son cuatro pasitos nomás Uno Dos Tres Cuatro Quedamos de espaldos ¿Sí? Cuatro pasitos Rebote atrás O uno Dos Tres Cuatro ¿Sí? La idea es empezar a agarrarlo Un poquito más de velocidad Vamos a trabajarlo En media punta ¿Sí? Hacemos desde el rebote Con este rebote Yo le voy a dar el impulso A poder girar ¿Sí? Yo siempre voy por lo complicado Lo más fácil Estando solo Lo que van a tratar de buscar Es el equilibrio El eje ¿Sí? Siempre recuerden Tener el centro bien ajustado Para mantenerse En relevé Relevé se le dice Cuando están parados En media punta ¿Sí? Rebote atrás Impulso Y giro Para quedar ¿Sí? Probamos una vez más Rebote atrás Y contamos cuatro O un Dos Tres Cuatro Rebote ¿Sí? Probamos una vez más De espalda Rebote atrás Media punta O un Dos Tres Cuatro Y rebote ¿Sí? Esto ¿Para qué le sirve? Cuando están en pareja Lo que va a hacer la chica Estamos bailando Desde el básico Nos tomamos de las dos manos La chica va a ser Desde el rebote Yo la voy a trabar ¿Sí? Le voy a poner Ponete de este lado Voy a poner el pecho ¿Sí? La voy a trabar Que no dé posibilidad Que salga así Hacia ningún lado Y desde mi mano izquierda La voy a girar Hacia afuera Lo muestro de este lado ahora Rebote Traba Con mi mano izquierda La giro Y rebote ¿Sí? ¿Cómo salgo desde el básico? Marco básico Uno Dos Rebote Para ¿Sí? La espero a la chica que gire El varón junta Y los dos rebotamos al mismo tiempo ¿Sí? Una vez más Rebote Para Junta Rebote ¿Sí? Ya tenemos estos dos básicos Estos dos truquitos ¿Sí? Lo vamos a tratar de implementar Desde lo que hicimos en la clase anterior Con esta clase ¿Sí? Tenemos varios trucos ya Con esto ya podemos salir a roquería Vamos todos juntos ¿Sí? A bailar Termine la cuarentena La primera vez que hacemos Vamos a bailar Nos ponemos Todos juntos A bailar en alguna roquería Probamos con un tema Marcado ¿Sí? A bailar en alguna roquería ¿Sí? A bailar en alguna roquería ¿Sí? A bailar en alguna roquería Seguir like a faila When she dances up My ella, 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 hola, hola Con a living forever With my inner hoe, ella, 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 hola, hola ¡Gracias! ¡Gracias! Eso sería un poco de lo que serían los dos pasos, ¿sí? Que venimos haciendo hasta ahora. La idea es que empiecen a implementar todos estos pasos. Lo que yo les digo a mis alumnos es que esto, para que salga, se tienen que soltar, se tienen que divertir, distraer, ¿sí? Saquen un poquito. Salgan de esta locura que estamos... Porque es una locura lo que estamos pasando todos. Salgan un poquito de esto y con esta clase puedan salir y divertirse, puedan conectarse. Por ahí no los ven a sus compañeros, pero nos tienen a nosotros, ¿sí? Que estamos del otro lado de la pantalla. Y sepan que... Tío, rajita. Eh... Sepan que estamos con ustedes, ¿sí? Cada vez que escuchen un tema, recuerden a sus compañeros en la clase, bailando, ¿sí? En alguna roquería o en algún festival de rock, ¿sí? De paso mando saludos a todos los que nos ven desde Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sur. Zona Sur somos una gran... Una gran familia rockera. Somos un montón. Este... Y nada. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos. Y sigan así cumpliendo la cuarentena. Quédense en sus casas. Y nada. Los... Los esperamos en otra clase, si Dios quiere. Los veo cuando termine todo esto, que pase pronto. Eh... Así que nos despedimos con un... Con un tema de rock, ¿sí? Eh... Uno rapidito... No sé. Con un tema de rock. Enorme. 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 Armlújo. Enorme. 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 Matt Leav тоже. Enorme. Enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!